La transferencia de gestión en los gobiernos Bueno, gobiernos regionales, municipales, distritales, provinciales ¿Cómo vamos? ¿Cuándo empieza el proceso de transferencia? Una vez que se le ha entregado la credencial al alcalde provincial o distrital electo Y al gobernador o vicegobernador Hay cinco días para que la autoridad saliente emita un acto resolutivo Es una resolución en la cual la integran tres personas Dos personas más él El gobernador más dos personas El alcalde más dos personas Y de la gestión entrante el alcalde más dos personas más Muy bien Esa es la comisión de transferencia integrada por seis Esta después tenemos un equipo de trabajo Presidido por el gerente municipal De la gestión saliente El equipo de trabajo ha elaborado la documentación para ser entregado A un equipo que trae la gestión entrante que se llama el equipo revisor ¿Y por qué se llama el equipo revisor? Porque la transferencia comenzó el primero de enero de este año Del primero de enero al 30 de julio Se ha tenido que hacer toda la transferencia Y compilar esto en CD y en PDF Para ser entregado a la Contraloría General de la República Y a los alcaldes entrantes Esa era la etapa de acciones preparatorias La etapa de acciones preparatorias Si en esta etapa hubiese alguna omisión o faltara algo Se hace un acta complementaria Posteriormente se inicia la segunda etapa Que esta segunda etapa termina en octubre Pero finalmente es el 27 de diciembre Que se levanta el acta de transferencia Ahora, ¿qué pasa con los días 28, 29, 30, 31? Que no sé qué días caen Si no son sábados y domingos Si hubiese algunas contigencias Pagos, delegados, gastos, etc. Claro Se hace un acta complementaria También, igual que en la primera Igual que en la primera O sea, hay dos actas complementarias Todo esto es firmado delante de un notario público Quien levanta el acta o un juez de paz ¿Para qué? Para que en la administración pública Hay un principio que se llama Los controles posteriores Para que la autoridad entrante Pueda revisar lo que se le ha entregado Y si la documentación no está incompleta La documentación es falsa La documentación no es la adecuada Simplemente se ha puesto papeles Que no tienen nada que ver Esto sirva de prueba Para que la autoridad que se fue Pueda ser denunciado penalmente Ante el órgano jurisdiccional Ante el Ministerio Público Que es el titular de la acción penal Pero al mismo tiempo Ante la Contraloría Porque hoy en día La Contraloría tiene El procedimiento sancionador Los famosos PAS Que permite incluso A las autoridades elegidas Por voluntad popular Abrirles procesos administrativos Ahora, la Contraloría No solamente pues Trabaja en ello En la sanción Sino también en la prevención Hemos visto como A lo largo de todo este año También se han preocupado Por acompañar justamente Este tipo de proceso De transferencia Sí Este Contralor Si algo debemos felicitar Es que está Tratando de poner en marcha Lo que es los principios De la Contraloría El control previo Esto no lo puedes hacer El control concurrente Esto lo estás haciendo mal Y el control posterior Las anteriores Contralorías Lo que hacían era El control posterior Claro O sea, cuando ya me Que venía siempre con la sanción Claro, cuando ya me equivoqué Para que me sanciones Oye, pero tu rol no era Que previamente me tenías que decir No, no cumplían eso Cumplían con la última etapa Incluso acompañar en el procedimiento Por la capacitación técnica El control concurrente Exacto El control concurrente Esto lo estás haciendo mal Esto tienes que corregir Porque ellos no pueden ser parte Pero esto lo estás haciendo mal Esto tienes que corregir Ese es el control concurrente Que le permita a la administración Equivocarse menos Y lo más importante La Contraloría General Más importante para mí Que veo estos temas municipales Porque la Contraloría ha anunciado Que para fin de mes Habrán dos personas En las 196 provincias De la Contraloría Que dependen funcional Y jerárquicamente de la Contraloría ¿Qué es lo que sucedía antes? Lamentablemente los jefes de OSI Dependían de la municipalidad Económicamente Ellos mismos se controlaban Ellos mismos se controlaban Y es más Hasta cobraban los incentivos Que cobraban los funcionarios Por ese control En los pactos colectivos Hoy en día A fin de mes Debemos tener En las 196 municipalidades Dos personas De la Contraloría Que dependen funcional Y jerárquicamente de la Contraloría Funcionales de Contraloría Pero como no se puede estar En los 1876 distritos Las dos personas De la municipalidad provincial Tendrán a su cargo Las municipalidades distritales Para que hagan la supervisión Esto me parece Un paso sumamente importante De la Contraloría Porque ¿Dónde está la corrupción En los gobiernos locales? En los procesos de selección En los procesos de selección Cuando se le otorga La buena pro A quien no reúne los requisitos Cuando otorga Que tienen cartas Fianzas fantasmas O cuando hacen bases De acuerdo A la talla Del postor Y en consecuencia Esto va a tener Que cambiar Porque Una manera De atacar La corrupción Es eso Que haya Un eficiente control Y entonces Si hay un eficiente control En gobiernos regionales ¿Dónde? En gobiernos regionales Tenemos algunas cosas Y gobiernos locales El consejo regional Es el primer tamiz El segundo tamiz Las OSI Los órganos de control Institucional Y tercero Y cuarto Es el ministerio público Y la policía Bueno y por eso Que este procedimiento Es tan importante Y tenemos que compartirlo Con nuestros televidentes ¿No es cierto? Porque no puede ceñirse Exclusivamente Pues a la comisión De transferencia ¿No? A la autoridad que sale La autoridad que entra Sino que pues Si estamos hablando De lucha contra la corrupción Ahí tenemos que estar Involucrados todos Y ver que ese procedimiento Se haga ¿No es cierto? Se sustente Con la documentación requerida Si Porque si no Este La Contraloría Ha establecido Un principio Que sea La continuidad La fluidez Del servicio también Claro Antes Se hacía un corte Y era como El nuevo alcalde Venía Y como si se quería Francisco Pizarro Volvía a fundar Las municipalidades No Ahora la continuidad Es importante Para que el servicio No se pueda detener Y el servicio Este al servicio De los ciudadanos Vargas Claro que si Que el ciudadano Que el vecino ¿No es cierto? Ya si lo decimos En términos más sencillos No se quede Sin ningún tipo de servicio Así es Porque eso no quita Pues que cada autoridad Tenga su sello ¿No es cierto? Que venga con sus ideas Con sus planteamientos Y que cumpla seguramente Su plan de gobierno Sin embargo Todo aquello que No puede dejar de funcionar Tiene que estar ahí Claro El estado Es un prestador De servicios Nosotros creamos El estado Por eso En el artículo 1 De la constitución Dice La persona humana Es el fin supremo De la sociedad Y el estado Sí, sí, sí Entonces primero Primero es la persona Y después es el estado En las concepciones comunistas Primero es el estado Y después es la persona Nosotros no Nosotros tenemos La concepción De Santo Tomás de Aquino De Herrera Unobaron De Mater Magister En la cual Es la persona Es la que El eje De la atención Del estado Y por eso El estado Debe estar Al servicio De la persona Y tenemos Que exigirle Al estado Que se modernice Que lo está haciendo Así es Hoy el premier Ha hecho algunos Anuncios importantes Sobre transferencias A los gobiernos locales Y gobiernos regionales Precisamente En la inauguración Del evento Que ustedes han anunciado Y eso me parece Muy importante Porque el gobierno nacional No puede estar Haciendo esas cosas Esas cosas Las tienen que hacer Los gobiernos regionales Y los gobiernos locales Y el gobierno nacional ¿Qué tiene que hacer? Cumplir con la transferencia Pero además Fiscalizarlos Exacto Y dictar las grandes Políticas nacionales Bueno Y regresando A lo que mencionaba usted Sobre los que Brindamos servicios ¿No es cierto? Porque nos quedan Un par de minutos Nada más Hay que decir Que la transparencia Es también parte De ese servicio Pero lógico ¿Hay qué? Porque si no hay Transparencia En las Transferencias Si no hay Transferencia En la gestión Si no hay Transparencia En la contratación Del personal Si no hay Transferencia En la gestión Propia En cada comprita ¿No es cierto? En consecuencia Estamos Estamos alentando La corrupción Y eso Va generando cola A nivel nacional Doctor Muchísimas gracias Gracias por habernos Acompañado Y permitiéndonos Hablar sobre este Proceso tan importante De la transferencia De gestión Administrativa Hemos estado Con el doctor Julio César Castiglioni Especialista En gestión Municipal Y en temas Electorales Tenemos que hacer Una pausa No se muevan Retornamos Con mucho más Con mucho más